Música Que dicha tan grande señor, tener a mi madre con vida Que dicha tan grande señor, tener a mi madre con vida Porque en este mundo no hay nada ni habrá, tesoro más bello que me haga feliz Porque en este mundo no hay nada ni habrá, tesoro más bello que me haga feliz Música Madrecita linda es tu compañía, la que me motiva la fe en el vivir Madrecita linda es tu compañía, la que me motiva la fe en el vivir Porque estando triste siempre estás conmigo, y estando alegre sonríes feliz Porque estando triste siempre estás conmigo, y estando alegre sonríes feliz Por eso yo quiero que nunca me falten, tus sabios consejos que me sabes dar Porque eres mi guía, mi faro de luz, que muestra el camino que debo seguir Porque eres mi guía, mi faro de luz, que muestra el camino que debo seguir Madrecita linda es tu compañía, la que me motiva la fe en el vivir Madrecita linda es tu compañía, la que me motiva la fe en el vivir Porque estando triste siempre estás conmigo, y estando alegre sonríes feliz Porque estando triste siempre estás conmigo, y estando alegre sonríes feliz